Una cuidadora estará en el plató de Espejo Público y admite los malos tratos denunciados aquí por infinidad de mujeres. Se llama Julia Maseo, lo hace a cara descubierta. Primero fue alumna, más tarde fue cuidadora del Preventorio de Guadarrama en Madrid. Hoy estará en directo, nos va a desvelar todos los secretos que guardan sus muros y os aseguro que son muchísimos. Os sorprenderá. También hoy desganamos un nuevo capítulo del Culebrón que rodea a los tis. ¿Se acuerdan ustedes?